¡Qué bonito cantan! Me encantaría de veras quedarnos aquí en un video... ¿Sí? ¡Sí! Pero van a cantar así, pero que sí, más fuerte que ahorita porque no va a haber risca. Entonces, dice más o menos... ¡Fue la niña! ¡Fue la niña! Dice, un, dos, tres... ¡Fue la niña! ¡El poder nuestro es! ¡Fue la niña! 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 ¡Los quiero mucho! Es un gusto de todos estar aquí en esta piedra tan bella Son todos cariñosísimos, son hermosos Las chicas son muy bellas, sí o no, caballeros Y los hombres no son tan feos, ¿verdad niñas? Bueno, me gustaría que antes de cantar salga que dice Hace tiempo que los recuerdos se va a dar Dije que iba a cantar otra Si se ponen de una película que dice ella por el 96 Por lo básico ¿Cómo estaría si me permiten cantar esta canción? Un gusto cariño para todos Luis Ángeles de Chihuahua y dice Gracias 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 Gracias